Muy buenos días, alumnos del segundo grado, por motivos de salud no pude grabar, perdón, no pude estar en la clase, por ende esta clase es grabada, ya para que ustedes puedan de alguna manera estar al día con los temas. Aquí mismo voy a compartir los diapositivas para empezar la clase, denme un segundo por favor. Muy bien, estamos con los alumnos del segundo grado, voy a compartir la clase del día de... Ya, espero que todos estén viendo la clase, por favor. Es el tema, teclado numérico, ya. Es el teclado numérico, vamos a revisar qué cosa es. Bueno, como podemos observar aquí en la pantalla, el teclado numérico es el conjunto de teclas de un teclado de la computadora que hace referencia a los números, operaciones aritméticas, comas y otras teclas, como la tecla Enter, que vemos aquí, Intro, Enter, inglés. Y el Numblock, el bloqueo, en algunos es Numblock o bloqueo de número, que es similar, bueno, para bloquear algún otro tipo de teclado, sobre todo el numérico. Y vemos acá que este teclado es similar a un tipo de típica calculadora, ¿no? Por eso se le llama el teclado numérico. Aquí en este teclado, chicos, el numérico se ubica, por lo general, al lado derecho del teclado, siempre, ¿no? Al lado derecho del teclado, y debe distinguirse de las otras teclas con números y símbolos, que por lo general se ubica horizontalmente a lo largo del teclado y forman parte de las teclas de escritura. Siempre, chicos, recuerden que este tipo de teclado, el teclado numérico, va a estar a la mano derecha, ¿ok? Tanto en su laptop o tanto en el teclado de su PC normal, para que de alguna manera ustedes puedan ubicarlo al lado derecho. ¿Ok, chicos? Al lado derecho siempre va a estar el teclado numérico. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a ver entonces, si estoy, como comento aquí, al teclado al lado derecho. Vamos a ver las funciones de dicho teclado, ¿correcto? El teclado numérico básicamente tiene dos funciones, ¿ok? Tiene dos funciones, ¿ya? Básicamente. Si estar activa la tecla Numblack, las teclas del teclado numérico se escribirán sus números correspondientemente. Si no está activa, esas teclas se competirán en teclas de direcciones o de navegación. En general, el 8 será la dirección hacia arriba, el 2 hacia abajo, el 4 y 5 serán a direcciones izquierda y derecha, ¿no? Respectivamente. En algunos casos se emplean los restantes números como direcciones diagonales. ¿Ok, chicos? Este tema es corto, ¿ya? Pero quiero que por favor tengan en cuenta eso. ¿Ok, chicos? El teclado numérico, no se olviden que va a estar a la mano derecha. ¿Ok? Sirve para, es como una calculadora, ¿ya? Sirve para digitar números, básicamente, los números que están aquí. Las operaciones fundamentales, las cuatro operaciones, suma, resta, multiplicación y división. El punto, el cero. Cuando apretamos este, este, esta tecla BART y BLOCK NUM, ya bloqueamos automáticamente y ya no podemos, digamos, escribir los números que están con, que están, no podemos digitar ni el 6, ni el 7, ni el 4, ni el 2, ni el 3, ni el 1, ni el 8, ni el 9, nada. ¿No? Porque está bloqueado, como bloqueado. ¿Ok? Pero si lo volvemos a presionar nuevamente, vamos a poder digitar automáticamente los números. ¿Ok, chicos? Quiero que tengan en cuenta eso, por favor, para que de alguna manera podamos conocer muy bien este tema, que son los, las funciones del teclado numérico. La próxima clase, ya, esta clase es breve, pero quiero que por favor la tengan en cuenta, ya que estamos viendo cada parte del teclado, ya, en el cual vamos a ir reconociendo poco a poco sus funciones de cada uno. ¿Ok, chicos? Si bien es cierto, no me encuentro totalmente bien de salud, pero he mejorado un poco para lo que estaba, estaba pésimo, no podía ni levantarme de la cama. Chicos, bueno, solamente decirles que por favor sigan repasando las diapositivas y el tema que hemos visto el día de hoy, el teclado numérico, ya, por favor, lo repasen junto con su libro. Ok, chicos, que es la página, a ver, denme un segundo, por favor, un segundito, voy a, voy a revisar y lo tengo, un momento, por favor. Un segundo. Bueno, aquí estamos, entonces, la página, estamos viendo, estamos viendo el teclado numérico, que es la página número 27. Ok, chicos, la página número 27, la página número 27 es la que vamos a ver. Ok, chicos, entonces, quiero que por favor la página 27 quede para que ustedes puedan leerlo. Bueno, chicos, muchas gracias, nos vamos a ver la próxima clase, no se preocupen, ya, para seguir con las demás teclas, ok, con las demás, este, teclados, perdón. Muy amable y gracias.